Estoy en el rincón de una cantina oyendo una canción que yo pedí me están sirviendo ahorita mi tequila ya va mi pensamiento rumbo a ti yo sé que tu recuerdo es mi desgracia y vengo aquí nomás a recordar que amargas son las cosas que nos pasan cuando hay una mujer que paga mal quien no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor quien nos llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción me están sirviendo ya las del estribo ahorita ya no sé si tengo fe ahorita solamente ya les pido que toquen otra vez la que se fue